Sin la gritería que te cede un fiasco Sin el protocolo de un buen bofetón Sin el argumento de un pecado ilustre O el presentimiento de una anomalía que amerita el calzón Sin decirme nada, sin decir por qué Sin una guardada o una explicación Sin una mentira escrita en un papel Sin las cucinerías típicas del calzón Sin decirme nada, sin decir por qué Se fue Y yo pensando en ella como si fuese única Aferrado a su ausencia como si fuese sólida Pidiéndole a la vida que quizás la química La devuelva buscando algún verso mágico Sin decirme nada, sin decir por qué Sin una guardada o una explicación Sin una mentira escrita en un papel Sin las cucinerías típicas del calzón Sin decirme nada, sin decir por qué Se fue 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 Y yo pensando en ella como si fuese única Aferrado a su ausencia como si fuese sólida Pidiéndole a la vida que quizás la química La devuelva buscando algún beso mágico Sin decirme nada, sin decir por qué Sin una guardada o una explicación Sin una mentira escrita en un papel Sin las cursinerías que me hacen caso Sin decirme nada, sin decir por qué Se fue Sin las cursinerías que me hacen caso Sin las cursinerías que me hacen caso Sin las cursinerías que me hacen caso